¿Y te asomaste a ver si? Nada, porque, nada miedo. Pensamos que había sido un golpe en la puerta. Pero fue todo lo que escuché ahí. Recién cuando saco la basura y me doy vuelta, veo que estaba el auto ahí, que no sé, calculo que quedó desde esa hora. Claro, sí, sí, sí. ¿Y vino la policía? ¿Escuchaste ambulancia? Nada, nada. Fue ese golpe y nada más. Por eso nos sorprendió cuando recién me asomé. Es una calle bastante rápida, ¿no? Sarmiento a esta altura, que no tienen semáforos acá. Sí, sí. Y no es la primera vez que chocan, por lo general en la esquina. Pero ahí, no. Ya te digo, lo vi esta mañana, no había visto nada. Sigue escuchando un golpe a la madrugada. ¿Da la impresión que no participó otro auto? ¿Como que habrían chocado directamente? Un golpe como seco, que yo pensé que, digo, habrán querido abrir la puerta o pegaron el... ¡Pum! Eso se escuchó. Nada más. Sí, nada más. Gritos, alineados. Y después, ahora, esta mañana, cuando saqué la basura, me di vuelta y estaba el auto ahí.